Un drama que tiene la combinación de comedia y romance Nuestro protagonista, Anju Seon, una mujer que no cree en los finales de cuentos de hadas Y Seo Juwon, el heredero Chaebol que intentará hacer que cambie de opinión Sigue la vida de Anju Seon, ella es soltera y trabaja como líder de equipo en una gran empresa Es atractiva, tiene una personalidad agradable y es respetada en su empresa Cuando era más joven se llevó a su hermano menor y abandonó a su familia debido a la violencia doméstica Ahora ha madurado y se ha convertido en una persona segura y pragmática Su novio es Seo Juwon y trabaja como miembro del personal en la misma empresa donde trabaja Anju Seon Para su sorpresa descubre que su novio es el hijo de la familia Chaebol que dirige su empresa La madre de Seo Juwon luego de conocer Anju Seon le pide terminar con su hijo y le ofrece dinero para morir De todas maneras ella no cree en los cuentos de hadas y decide aceptar el dinero y terminar con Seo Juwon Pero Seo Juwon cree en el amor y sigue fielmente su corazón y hace todo lo posible para cambiar la opinión de Anju Seon Un drama que describe la vida de dos abogados de divorcios totalmente diferentes Chae Eun Kyung, una abogada estrella veterana con 17 años de experiencia en el bufete de abogados Su especialidad es en el campo de derechos de divorcios Mientras trabaja en un caso de divorcio pronto se enfrentará a una crisis en su propio divorcio matrimonial Y en su mismo bufete de abogados trabaja junto a la abogada novata Anjory Son completamente diferentes entre sí, Anjory no tolera la injusticia Mientras que Chae Eun Kyung cree que los intereses del bufete de abogados y sus clientes son lo primero Pase lo que pase, debido a sus diferencias de valores y experiencias tienen desacuerdo en todo Mientras resuelven sus diferencias ambas experimentan un gran cambio en sus vidas También trabajan con los abogados Yoo Won Jin y el abogado Jae Eun Eun Oh en el bufete de abogados Dai Hyun Un drama romántico sobre un hombre que su vida cambia debido a un borrador de memorias Y la mujer que tiene sus destinos en sus manos Lee Kum, quien alguna vez fue un prometedor jugador de tenis pero perdió su autoestima y confianza debido a una lesión Kyung Yoo Jae Eun, quien involuntariamente termina convirtiéndose en el primer amor falso de Lee Kum A través de la manipulación de memorias Sigue la vida de Lee Kum, solía ser un tenista prometedor pero resultó lesionado Y después de eso perdió toda su autoestima y su vida cambió por completo Con el uso de un borrador de memorias se borra su memoria y renace con la máxima autoestima y presencia Su primer amor manipulado es Kyung Yoo Jae Eun, una psiquiatra del centro de investigación del cerebro Y también conoceremos a otras personas a su alrededor incluyendo a su hermano menor Lee Shim Quien está clasificado como el tenista número uno del mundo Cuenta la historia de dos padres con fuertes instintos paternales que se vuelven monstruosos para proteger a sus hijos Sun Pan Noh, un juez respetado con un fuerte sentido de la justicia Mientras que Kim Kang Eun, un jefe que viene al frío y despiadado con una presencia imponente Este es una intensa serie de thriller y crimen que enfrenta a dos padres con vidas y principios opuestos Pero que terminan enredados en un conflicto similar por el amor y la protección de sus hijos Después de un trágico accidente que involucra a los dos hijos Ambos padres se ven arrastrados por un torbellino de decisiones morales cuestionables Poniendo a prueba su integridad y su capacidad para mantener sus valores El drama explora temas como el poder, el sacrificio y la paternidad Donde cada decisión tomada en nombre de sus hijos tiene profundas repercusiones Cuestionando hasta donde estamos dispuestos a llegar por aquellos que amamos Este es un emocionante drama que explora la intersección entre la ciencia y las emociones humanas La historia gira en torno a un grupo de personajes que gracias a un experimento genético Descubren que su ADN puede determinar su compatibilidad romántica La protagonista, una científica apasionada llamada Aung Su Jin Se sumerge en el mundo de las investigaciones para encontrar el amor verdadero Mientras que un carismático y abstinado hombre llamado Shim Ye Won se convierte en su objetivo de estudios A medida que sus caminos se cruzan, las dinámicas entre ellos se complican Desatando celos, rivalidades y una química innegable Lo más emotivo de la serie es como los personajes enfrentan sus propios miedos y vulnerabilidades Al buscar conexiones genuinas Este drama nos invita a reflexionar sobre la esencia del amor Como por ejemplo, ¿Es realmente el destino algo que podamos medir y calcular? ¿O es un misterio que va más allá de la genética? A través de su viaje, los personajes descubren que el amor no se puede reducir a simples datos Sino que está fijado con experiencias, decisiones y la voluntad de arriesgarse por quienes realmente importan ¡Suscríbete al canal!